Yo decía anoche que la alianza entre el Partido de Liberación Dominicana, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano tenía que ser obligatoria y que estos tres partidos no tenían opción, no podían darse el lujo de asistir a las elecciones, divididos, en primer punto por la gran fortaleza demostrada por el Partido Revolucionario Moderno, el Partido de Gobierno y en segundo punto porque ellos como organización política no tenían la fuerza necesaria individualmente para competir. Bueno pues esto que vemos en pantalla es una de las principales señales de que ellos han entendido que no pueden ir separados y ya han comenzado a flexibilizar posiciones. Vemos el caso de Rafael Paz quien es aspirante a la alcaldía en el Distrito Nacional por el Partido Fuerza del Pueblo y estaba radicalizado. Bueno pues se habla ya y ha trascendido de que Rafael Paz renunciaría a su candidatura para facilitar alianza entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, llevar a Omar Fernández como candidato a senador por la alianza y en la alcaldía del Distrito Nacional al señor Domingo Contreras, la vicealcaldesa sería ya en el Camilo del Partido Revolucionario Dominicano. Ellos se entendieron que no tienen forma de competir si no es bajo estas condiciones y ya también estamos viendo que en San Juan de la Maguana aunque el candidato presidencial Alabel Martínez había dicho que iban a llevar su candidato propio, en estos días se habla también de pactar y de ponerse de acuerdo así en varias demarcaciones. Se habla de acordar formalmente en más de 20 provincias para la senadoría y en 40 municipios más. Cabe señalar que se había hablado de 80 municipios inicialmente y ahora se habla de 40 municipios más. Decía Roberto Rosario quien es parte importante y es miembro de la comisión que está buscando las alianzas que esto es una necesidad y que aunque no estuviesen de acuerdo la perfección es, y eso es cierto, es que ellos pueden competir unidos y de eso no hay duda. Eso no hay duda. Si ellos logran compactar un acuerdo de alianza sincero, serio, compacto, fuerte, organizado, podrán competir, podrán competir y hasta pueden tener posibilidades. No es lo mismo ir al campo de batalla dividido un ejército que ir con la moral en alto, fuerte, con vigor, con deseo de ganar y de triunfar. Entonces, partiendo de eso entiendo que bajo estas condiciones, la alianza rescate República Dominicana tiene posibilidades de competir con una alianza verdadera y sincera, amigas y amigos televidentes.